Llego el cambumbo, el cambumbo a las balas sin rumbo, pa' los que se pican cada vez que zumbo El que sirve, sirve, el que vale, vale, y el que no, no vale, tú sabes, te gocarte Las ganas tuyas cantas más que yo, con mi producción loco te humillo A la puerta del estudio, ponle pestillo, prende la alarma, encontré los pillos Es que por ahí hay mucho loquillo, que se enfurecen cuando yo brillo Dicen que tienen más piocos que el luquillo, y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo, ando siempre solo, sin corillo Soy sencillo, nunca me guillo, a fueguillo, y le paso a rastrillo A tu catana suéltale cabillo, y saque el dedo del gatillo Antes que te fundan el bombillo, o que te guarden en el castillo Me no me hace falta, si tú quieres, juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas, y ya te mostro Cosífera pero duera, la calle sabe que eres un pera Me no me hace falta, si tú quieres, juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas, y ya te mostro Cosífera pero duera, la calle sabe que eres un pera Yo no me copio, salí con un flow muy propio al envidioso Le quito los fantamiosos, en el oso, no en dos Asociados somos poderosos, cortes mafiosos, antecedentes dudosos Sé lo que pasa, sin mucha lata Si te zafas con mi raza, te quemo las patas Ni tú, ni tu marido, ni tu coro de cochinchillo Esto es sencillo, pero en grande, como vadillo Así que no te metas en camisa de once varas O terminarás en la cruz como Mara O Penélope, problema, evítate No confundes la humildad y la vallarder Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 9-3 Pregunta por ahí, si tú no me crema dura Ni en esta vida, ni en la futura Me dura, si nos vamos de a verdura Arte es el bruto, o estar fumando bazuco ¿Acaso tú no oyes este trabuco? ¿Se creen que saben? Puede que los pelos caguen Callejón o musical, conmigo no salen No te falta, si tú quieres, juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas Aquí ya te mostro, cosífera, perrovera La calle sabe que eres un pera Niño, no te falta, si tú quieres, juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas Aquí ya te mostro, cosífera, perrovera La calle sabe que eres un pera Pugui, si ves que huyen esos malditos Ves que llegó, te gocalderón, saoco de Puerto Rico Es la vallarda, el te gocaldera Oye, pa' que manga Que fue, que fue Papi, dime Ey Pugui, si ves que eres un pera